una forma sencilla de identificar las terminales del capacitor es porque el común tiene cuatro terminales cuatro patas el compresor va a tener tres patas y el motor va a tener una o dos patas es la forma rápida de identificar el capacitor aquí vamos a checar el común y el compresor y vamos a leer cuánto capacitancia tiene está leyendo 0 vamos a checar el motor está leyendo 4.7 para el motor digamos que está bien porque incluso está trabajando el motor pero no trabaja el compresor y así definitivamente es que es el capacitor el que no sirve está leyendo 0 es una forma fácil de identificar en las terminales del capacitor 4 el común 3 el compresor y una o dos el motor no no no